El director de Educación Municipal y Acción Cívica de Soledad de Graciano Sánchez, José Juan Castro, afirmó que ya fueron resueltas las quejas de padres de familia al referirse a dos casos en el sentido de que al inicio de este ciclo escolar les fue negada la entrada a sus hijos al plantel por no haber pagado las cuotas escolares voluntarias. Señaló que los padres de familia que no realizaron el pago de la cuota y que fue establecida por la misma sociedad de padres de familia estuvieron apoyando con labores y otras formas de trabajo como una manera de comprometerse con la escuela y que dijo, esto fue posible gracias al diálogo. Se buscó dar respuesta positiva y los niños pudieron ingresar sin ningún problema, yo creo que buscando las, platicamos con las sociedades de padres de familia también y les hacíamos mención que si el papá no tenía para dar esa cooperación pues que buscáramos otras estrategias que pudieran colaborar en las escuelas, afortunadamente no se dio mucho, fue en dos planteles y se logró que los niños entraran sin ningún problema. Las escuelas en donde se presentaron estos casos fue en la primaria Rafael Curiel Gallegos ubicada en el fraccionamiento privadas de la hacienda y en la escuela primaria Himno Nacional ubicada sobre la avenida Valentín Amador. En otro tema, el director de educación municipal de Soledad dijo que lamentablemente al inicio del presente ciclo escolar más de una veintena de escuelas presentaron problemas por falta de agua a pesar de que ya se había notificado de esta situación al interapas desde antes de que los alumnos regresaran a clases. En este sentido, hizo un exhorto al organismo operador para que se resuelva esta situación a la brevedad posible, al señalar que la falta del vital líquido en una escuela podría representar un riesgo para la salud de sus alumnos. Afortunadamente nosotros ya canalizamos estas instituciones a interapas para que nos estén apoyando a través de pipas y que obviamente esto no sea un limitante para que los niños y las niñas puedan estar en las escuelas. Estamos recibiendo apoyo de pipas en estas instituciones para que ellos puedan recibir su educación. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.